El menú de hoy es presentado por Quesos Nery. Tengo otra vez todo lleno, todo lleno de mi estufa. Tengo arroz de este lado. Aquí voy a hacer unos con el queso fabuloso, que es un Nery, que es deliciosa, la verdad. Vamos a hacerlo para que se den cuenta que lo podemos utilizar para cualquier preparación. Vamos a hacer unos cuchajes, va a ser queso empanizado. Lo puse con... Ustedes pueden utilizar cualquier empanizado, no pasa nada. Yo voy a utilizar panko, ustedes pueden utilizar pan molido. El resultado va a ser muy parecido, entonces no se preocupen. Nada más que el panko es mucho más caro que el pan molido, entonces por eso utilizamos pan molido. Vamos a utilizar pollitos, aboye morada, brócoli que ya blanqueé, chicharitos que también ya blanqueé. Que es blanquear, nada más pasarlos por agua hirviendo para darles una precaución, para después saltearlos y que no nos vayan a quedar cruz. Aparte el color que toman, en el momento que los blanqueamos son preciosos. Me encanta el color verde intenso que toman, entonces por eso lo vamos a hacer. Ralladura de naranja, salsa soya y juguito de naranja. Tengo este helado, voy a poner jugo de naranja en un sartencillo que esté, pues algo caliente. Le voy a subir la temperatura, quiero que con el azúcar natural que tiene el producto, empiece a ser un poquito más espesa la preparación. Vamos a agregarle también un poquitín de salsa soya. Igual, le vamos a ponerle ralladura naranja. La ralladura es importante que nada más nos llevemos la parte como naranjita del producto, porque si no, la parte blanca amarga y amarga muy feo. Entonces hagan cuidadito con eso. No le voy a agregar sal, ¿por qué? Porque ya le agregamos la salsa soya, entonces no necesitamos otra cosa. De este lado voy a poner un poquito del aceite que voy a robar de aquí. El arroz es un arroz normalito, pueden utilizar cualquier tipo de arroz. Yo en este caso utilicé salvaje, pero les repito, cualquier arroz va a ser su función. Si quieren utilizar de sushi, perfecto. Si quieren utilizar alborio, perfecto. Si quieren utilizar basmati, salvaje o el que ustedes quieran, créanme que va a servir y les va a quedar bastante bien. Vamos a agregar cebollita morada. Aquí lo que es un wok. A mi wok. Voy a agregar cebollita morada. Para que empiece a saltearse. Un poquito de sal, pimienta. Déjenme sacar una palita para deshacer las cebollitas. Esto ya empezó a hervir, que es lo que estoy buscando, que empiece a hervir, 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 hervir. ¿Para qué? Para que se empiece a hacer espeso. Le podríamos agregar la fécula de maíz que viene en la receta. La verdad, se me antoje y no. Prefiero hacerlo así como que al natural y que se vaya reduciendo del solito. Voy a agregar también el pollito a este lado. Lo vamos a hacer en, como ya voy a tener cuadritos en lo que es el queso, esto lo voy a poner en tiras, en fajitas. ¿Por qué? Porque quiero que se desdiferencie un poquito. También podríamos cubrir esto con par molido también el pollito. Pero bueno, yo en este caso lo quiero poner así, en tiritas. Digo, se va a diferenciar un poquito lo que es el queso. Aparte también por la parte frita, ¿no? También nos va a ayudar a diferenciar gran parte de nuestro producto. Le voy a agregar un poquitín más de aceite, para que no se me vaya a pegar nada. Y el aceite tiene que estar muy caliente para lo que son los cuchagues. Es importantísimo esta parte. ¿Por qué? Porque luego nos va, nos va, si lo ponemos en frío, va a pasar de que se nos va a llenar todo aceite, pero no vamos a tener nada de fritura, ¿ok? Déjame decirles que hoy, digo, por algo estoy cocinando con eso, porque hoy me levanté con unas ganas, con muchísimas ganas de unas quesadillas. Y lo primero que hice fue abrir el refrigerador y ¿qué me encontré? Pues el queso Neris. Se veía tan fresco que preparé unas quesadillas tan sabrosas, en serio muy ricas, que hasta, que hasta se les escurría el queso. La verdad es delicioso. Pero queso Neris te permite también cocinar otros platillos como chiles rellenos, enchiladas y muchísimas cosas más. Queso Neris es un alimento rico en vitamina B, calcio, proteínas y fósforo. Al mismo tiempo te ayuda a mantener una vida sana. Además que tiene un delicioso sabor, la verdad, porque es riquísimo. Pregúntale, señor Valdivia. Sabor y calidad y frescura. Para que disfrutes en compañía de tu familia de la calidad excepcional de queso Neris, lo compartimos contigo. ¿Por qué? Porque mi queso es queso Neris. Voy a seguir aquí con eso. La preparación esa, ahí va. Sigue, sigue más o menos, no se ha espesado tanto. Entonces quiero que se espese un poquitín más. El pollito también ahí la llevamos poco a poco con la cocción. Vamos a poner lo que es el quesito. Ahora sí lo voy a poner a freír. ¿Qué es que son Neris? Lo estoy poniendo aquí. Ahí ya, ya se puede ver. Es importante darle vueltecitos para que no se nos vaya a hacer, a calmar nada más por un lado. Lo ponemos por todas partes. Le damos vueltecitas. Se va a freír rapidísimo. Lo único que quiero es que tome color. No quiero que se empiece a derretir de tal manera que se deshaga el queso. Quiero dejar así. En cuanto le damos la vuelta, casi casi lo sacamos. ¿Cómo estás? Bien, tío. Gracias. Aquí yo. Queriendo rescatar cuando no debo de rescatar. No te preocupes, no papá. Es que sabes que pensé, dije, se le va a quemar o algo, pero no, él estaba esperando que se... Sí, no, es que tiene que reducirse un poquito. Entonces, el azúcar natural lo va a hacer espeso. O sea, eso, Miguel, el puro azucito lo va a hacer espeso. Entonces, por eso estoy esperando a que se haga este sí. Y esta salsa lo que voy a hacer es ponerlo en mi plato, junto con todo lo demás, que es el sartén. Usted la lleva. Sí, ¿verdad? Ya necesitabas así como que el pollito. Oye, rapidísimo el arroz basmati, ¿no? El arroz está, la verdad, muy rápido. Y más cuando, por ejemplo, el salvaje. El salvaje sí tarda un poquitín más. El salvaje tarda un poquito. Porque trae algunos granos más fuertes, ¿no? No, porque trae más cascarilla. Más calacáscara. Entonces, como trae la cascarilla, sí tarda un poquito más en terminar de cocerse. Entonces, pero bueno, a veces lo podemos comprar. Vamos con el agua. ¿Ya le tiro? Sí, por favor. Ya nos vamos a ir. Voy a agregarle parte de la salsa a lo que es nuestra preparación. De este lado. También le voy a agregar parte de la salsa, a lo que merecen los cuchajes o los empanijaditos de queso. Que son erics, que es delicioso. Voy a seguirle dando la cocción aquí de este lado. Ya, 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 ya. Está bien. No, porque tengan mucho cuidado con el aceite caliente también. Eso es importantísimo. Sí, de verdad, sí. Hay unas... Nunca, nunca le vayan a echar, si se prende fuego, nunca le vayan a echar agua, por favor. Siempre tápenlo con una toallita nada más o algo por el estilo. Sí, lo apagan en el fuego, nunca le agreguen agua al aceite caliente, porque si no se van a dar una quemada. Digo, déjense la quemada. Voy a quemar. Literal, pueden quemar la casa. Entonces, sí, porque se hace una llamarada increíble cuando le agregan agua. Y al final de cuentas explota, hace como si fuera una bomba. Entonces, tengan muchísimo cuidado, por favor, con eso. Hidrógeno y oxígeno. Ok, vamos a ponerle el pollito. Hay que cocerlo bien, 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 que quede bien cocido el pollito. Ya con la salsa bañadita, lo vamos a poner en la parte de arriba. Ya lo damos, ya lo damos. Todo bien, bien, bien. Te explico. Además, un platillo súper completo para comer hoy. Súper completo, la verdad. Ya están las verduras, está el carbohidrato, que es el arroz, y además, con toda la cascarita, la fibra, la proteína. Tiene una cantidad de fibra increíble, la proteína blanca. Y el quesito, que es estrella. Es la estrella de este platito el día de hoy. Matador. Ahí está. Presentado, listo para comerse, listo para hacer. Y le damos un aplauso a Giovanni, porque estuvo este platillo. Qué bonito. Ya acabó. Y sabe, no tiene una idea, sabe delicioso, ¿eh? Y más este quesito que es, riquísimo, yo sí le voy a dar, ¿eh? Ok, cuídense mucho, que tengan un excelente día, suerte, y bye. Bye, bye. El menú de hoy fue presentado por Quesos Nery.